¡Hola a todos! ¡Yo soy Luquín! Roku Express es el modelo más vendido de la plataforma Roku. Para los que no saben, es una familia de dispositivos que te permiten volver tu TV antigua en una Super Smart TV, a un precio muy atractivo. El modelo Full HD lo puedes conseguir desde $35 dólares y si vives en México, por unos $800 pesos aproximadamente. Y en mi caso, lo conseguí en las ofertas del Buen Fin a un precio de $600 pesos. Y déjame decirte que este dispositivo te da mucho más de lo que vale. Pasemos al análisis y veamos si para este próximo 2022 sigue valiendo la pena comprarlo. ¡Vamos con la intro! Antes de empezar te quiero invitar a suscribirte a mi canal y dejarte hermoso like si el video te gustó. Ahora hablemos del Roku Express, el cual es un dispositivo de medidas bastante contenidas, el cual después de instalarlo quedará de forma muy discreta en alguno de los laterales de tu TV o en un mueble, ya que incluye una cinta doble cara que lo fijará. El dispositivo viene en color negro y en la parte trasera cuenta con la salida HDMI, un puerto micro USB por el cual se va a alimentar y un botón de reset con el cual podrás reiniciar de fábrica el dispositivo y solucionar problemas de configuración. El diseño del control, aunque es bastante básico, es muy resistente y se siente muy cómodo en la mano. Cuenta con los botones de navegación y cuatro accesos directos, los cuales van a depender de la región donde lo compres. En la caja también vamos a encontrar un par de pilas para nuestro control y un cable HDMI que según la caja es de alta velocidad y un cable de alimentación que irá conectado directamente a un puerto USB de tu pantalla. Ahora hablemos de las características principales de este dispositivo, el cual puede reproducir contenido hasta en 1080 a 60 cuadros por segundo. Cuenta con conexión Wi-Fi para conectarlo a internet de forma inalámbrica, para tener acceso a miles de aplicaciones tales como Netflix, Disney+, Prime Video, Spotify y muchas más. La experiencia con este dispositivo es igual a la que ofrecen otros modelos Roku, porque usa el mismo sistema operativo, el cual es muy fluido y tiene una interfaz muy fácil de usar, ideal para que lo puedas regalar a tus padres y tus abuelos. Pero quizá tú te preguntes, ¿vale la pena este dispositivo? Según mi experiencia, la cual fue bastante positiva, te digo sí, es una buena opción para ver contenido por streaming. Pero sería especialmente para aquellos que sus pantallas no son 4K, porque este dispositivo es incapaz de darte esa resolución, solo llega hasta Full HD. Pero realmente te sorprenderá la fluidez del sistema. Las aplicaciones que están bien optimizadas te entregarán una excelente calidad de video. Aparte que si compras un Roku Express, tienes la seguridad de que no se pondrá lento con el tiempo. Te lo digo porque ya tengo un buen tiempo usando esta plataforma. Y déjame decirte que si tú no sobrecargas la memoria del dispositivo, este funcionará como cuando recién lo sacaste de la caja. ¡El Roku Express pasó la prueba! Eso sería todo para el video de hoy. Te invito a suscribirte a mi canal para recibir más contenido de tecnología y dispositivos de streaming. Solo recuerda algo importante. ¡Yo soy Lukin! ¡Hasta la próxima! ¡Suscríbete al canal!